Así empieza este programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II y lo hacemos con saludos especiales para la señora Isabel López que cumplió años el pasado 2 de julio que mira siempre Simplemente Corrientes en compañía de su esposo el señor Ignacio Flores también para Laura Dominici que seguramente festejó el 3 de julio Así empezamos conversando con la doctora Adriana Vega es abogada especialista en derecho previsional y una de sus especialidades una de sus principales funciones es obtener la obtención de jubilaciones con ella conversamos Bueno, estamos en un acto donde el ANSES va a entregar resoluciones acordatorias de beneficios a los jubilados nuevos que los serán a partir del mes de julio de este año Estamos hablando de cuántos jubilados doctora Vega Bueno, hay alrededor de 300 altas nuevas donde contamos con jubilados que tenían sus 30 años de aportes y jubilados que pudieron completarlo con la moratoria que sigue vigente Bien, mucho trabajo seguramente desde su estudio para llegar a todo esto Sí, por supuesto, lo que vamos a dejar en claro es que los que tengan 30 años de aporte pueden acercarse al ANSES donde pueden gestionar su trámite sin ningún problema con todos los requisitos que allí se exigen y para aquellos que no tengan los 30 años todavía, si bien la moratoria sigue vigente hay algunas particularidades que hacen que el jubilado o nuevo jubilado requiera los servicios de un abogado especializado en el tema ¿Qué hay del pago de las sentencias de los jubilados que están en conjuicio? Bueno, respecto a esas sentencias, se ordenó un orden de prioridad Se establecen dos pagos mensuales de sentencias por supuesto priorizando a las personas mayores de 80 años y a aquellas que tengan algún problema de salud ¿Quiénes desean realizar este trámite? ¿Quiénes tengan o no esos 30 años de aporte? ¿Dónde deben dirigirse? Bueno, lo reitero, los que tengan todos los años van directamente al ANSES y las personas que no cumplan con todos los requisitos podrán consultar a cualquier abogado especialista en el tema y bueno, el que guste consultarme a mí se acerca a 3 de abril, 379 de esta ciudad al teléfono 46 7752 ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Bueno, que estamos muy contentos por el reconocimiento que el ANSES hace a los nuevos jubilados que se incorporan y bueno, nos parece una buena medida